¡Estamos aquí jugando! ¡Era dos días! ¡Feliz Navidad a todos los suscritos! ¡Feliz Navidad a todos! 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 Sí, Andrea se me llenó porque ya... ¿Por qué me vuelo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ya me voy volando! ¡Igualmente tipo! ¿Tú tienes dos? Sí, tienes dos. ¿Cómo no puedes tener dos? ¿Pero puede volar con las galletas? Sí. Bueno, ok. Hoy en el video de hoy, chicos, les voy a mostrar mi nascotas. Aquí está el dragón del cielo. Lo tengo y combina con ese dragón de las sombras. Vamos a borrar el lugar de chimuela porque era para grabar. Tengo este perro nuevo. Es perro santa. A ver que está bien gracioso el nombre perro santa. Y tengo el nuevo reloj. ¿Qué más está para volar? Tengo el Adolfo. ¡A volar! Sí, bueno, no puedes ni ver al Adolfo. Para... ¿Por qué no vuelas? ¿Por qué no vuelas? ¡A el Adolfo! Andrés, ¿te imaginas que un huevo pueda volar en un tipo? ¿Te lo imaginas? ¿Pero qué este capito puede volar? ¡Gelatina! No, está muy bien, perdón. Mira cómo la llamé. ¡Gelatina! ¡Gelatina, sí! ¡Gelatina! ¡Gelatina, vamos a volar! ¡Gelatina, tienes que dar tu dinero! ¡Adiós! Que hoy ya será el último día en donde queréis... ¡Uy, la verdad ya podemos volar! ¡Adiós! Chicos, hoy será mi último vida, vida, el último día. Y hoy mi hereno se llama Gelatina. ¡Voy a vender lo que no me sirve! ¿Lo que no me sirve? ¿Lo que no me sirve? Aquí en esta casa, que no me sirve una. Ven acá. Ven acá que no te quiero vivir ahorita porque te he borrado la suera. Ya lo sé, pero me gasté todos. a volar a volar a volar a mi vieja casa pero tendrás que jugar conmigo pero estoy jugando contigo para que me des tu dinero para que haga un video abriendo otra vez los huevos pero ven aquí si quieres te hago tarde te hago tarde me das ese reno yo te doy mi reno no quieres no Andrey si quieres mi reno bueno si quieres lo dejamos para luego ok aceptar aceptar pero tú quieres eso yo si soy yo hago mis promesas Andrés no si quieres te voy a dar el mío y tú y el tuyo ya pues el mío pero hay algo más que te voy a dar por ese reno si no un reno por ese reno sino esto que yo lo tengo tío no no tiene mira si 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 tienes si vamos a acampar gracias Andrés eres el mejor hermano del mundo ¿se lo sabías? mira puedo montar ¿puedo montar? si el mío si el mío si se puede montar mira no un paseo si a ver voy a poner a ver voy a llamar esto gelatina puedo pasear y volar en este gelatina esto es muy valioso Andrés ¿lo sabías? además me ayudaste mucho y además el tuyo es adiós bueno ya te puedes ir a dormir pero ¿dónde está la mi? no me voy a acampar gelatina ¿tú te vas a acampar? ¿entonces aquí campa? no me voy a me voy a acampar voy a abrir este huevo este video ¿verdad Andrés? voy a abrir un huevo el me va a dar dame tus tres treinta pesos ajá me voy a comprar el huevo desde el más caro hasta el menos caro ¿ahí puedo poner mi hirano? además ahí te damos ¿ahí ya? sí te damos desde el cuarto Andrés bueno aquí me hago bebé ¿me hace mal? ¿qué hace? ¿el mascota aquí? y tu mascota pues se duerme en la calle en la calle sí y se duerme en la calle patinando no pero no con el gigutata lo podemos dejar en la calle mira tengo ratón para que hace el gigutata ¿eh? mira que ya duérmete en la calle busco hijo hija y un 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 chicos hoy vamos a abrir este huevo ratoncito si quieres pero hay uno ya que lo tengo repetido ratón para que yo no voy a correr de santa si quieres pero pero yo quiero un un ratón para que para que mi y un 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 mira chicos hoy vamos a abrir este huevo porque ya 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 lo tengo pero pero voy a abrir este huevo nada más y lo voy a estar grabando pero mi galatino se quiere que vuela con las nubes, la blanca, la nubel y el día de hoy puedes volar oh, puedo volar aquí el mío tiene que dejarse, el suyo no ¿qué le tocó? ¿qué le tocó? ¿qué le tocó? sabe que se fue así raro a ver dime que me toca volar, dime que me toca volar ¿qué te salió? no lo sabré a ver, la quiero ver en las patas a ver, quiero ver no me ha seguido nada vamos a casa bueno, vamos a patinar no voy a patinar con mi Irene no, yo con mi huevo porque vamos a ver que nos toca, ¿verdad? vemos a Andrés no va a dar su dinero, ¿verdad? y hoy galatino está volando de queso de queso, casi lo quiso llamar a mi bueno, no sé ahora... ¡ dile a la mamacina! ¡ muerte konnte o no! ¡Vamos! Te llamaras Goofy Hermanos, yo la única que mis cosas que tengo de Navidad son Un Robin Y un lavo, ¿verdad? ¡No, gracias! ¡Me encuentro con Goofy, chicos! ¡Me encuentro con Goofy! ¡Me encuentro con Goofy! ¡Sí, mirlie! ¡Me encuentro con Goofy! ¡Me encuentro con Goofy! No sé qué voy a hacer con Jarafina. ¿Lo puedo ver? ¿Cómo eres? ¿Quieres ver que cómo eres? ¡Jarafina, vamos a volar! Hermanos, me voy a pasar todo el video aquí abriendo mi huevo. A ver qué nos sale. Si nos sale algo repetido, pues se lo damos a Andrés porque él es pobre. ¿Verdad, Andrés? Tiene además el huevo y su relo, ¿verdad? Tiene el huevo inicial que Andrés me lo va a dar. ¿Verdad, Andrés? Me tienes que dar ese huevo. ¿El huevo de qué? De el inicial. Este, ese huevo. ¿Qué sé? ¿Cómo que tú escribiste a mí? No, no me la dieron. ¿Pero ya sí? Ahora me puedes dar ese huevo, ¿por favor? ¿Pero a ti no te alcanza? A mí no me alcanza. No. A mí no me alcanza. ¡Ay, te lo doy! Ok, Andrés. Además me ayudarás. Además te voy a dar muchas gracias y te voy a regalar mi Navidad. ¿Qué? ¿Un huevo? ¿Pero qué está aquí? No, te daré una mascota. ¡Vámonos que te voy a volar! Andrés, ¿qué quieres para Navidad? ¡Pare que mira bien! Robyn. ¿Seguro? ¡Mira que conmigo! ¡Poder! ¡Poder! ¡Por todo, por, por, por todo! Ahora van conmigo... Ya voy a enterrar. ¡Poder! 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 Slan review! aceptar no se que es el huevo mira yo te voy a dar no esto esto no alto alto me lo puedes dar no se puede pero bueno te lo regreso bien que a ver la típica la típica la mochila el tío no fueron no tengo dos pero uno lo abriré en un vídeo Andrés En un video no En otro video Yo ya me voy volando Andrés se va volando como una gallina Ya me voy volando como una gallina Mira la gallina va volando Mira la gallina Hace los regalos Mira la gallina va volando A ver me muero Adiós Adiós gelatina Ahora Goofy Adiós Goofy Tengo que buscar los artículos Los tienes un bastón de los aviones Pero por qué te tengo Con esos rocitos Lo que me toques Si me toca algo que yo no tengo chicos Ay Robin Pero ya me voy volando aquí toda la tarde ¿Te gusta la Robin? Sí La urea lo voy a poner como un bebé Aquí tú te duermes Esto es mi casa Vamos a ver quién nos toca chicos Si nos toca algo que no tenemos A mí Algo que yo no tengo Pues bueno Mira esto también me como un bebé Sí pero si me toca otro que yo no tengo Pues bueno Solo regalo a los A los daniluchos A los chulos del canal Ok así que Primero que dejenle aquí Pongan en sus comentarios Dani chulos El mejor Le voy a dar Si me toca una mascota repetida Le voy a dar Si me toca una mascota repetida ¿Verdad Andrés? Ajá Andrés Pues bueno Él es pobre así que ¡Andrés! Corre, 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 corre ¡Corre Andrés! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Yo no sé, yo no sé, yo no sé ¿Qué es lo que me tocó? Un lobo ¿Un lobo? Yo quiero un lobo Yo quiero un lobo Me tienes que pagar por el lobo Me tienes que pagar por el lobo ¿Lo sabías? Yo me pongo 69 Pongo 69 Ajá Ya que me tienes que dar todo tu dinero Tigo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me voy volando o qué? No, para que Para que haga el video Bueno chicos Esto es el comienzo ¡No!